¡Buenos días! Último tristemente día en Capri, así que hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ir al Monte Solaro, en la sillita, luego vamos para la villa, en la que aparentemente es bien bonita y entonces vamos a terminar con el último lugar turístico que nos falta que serán los jardines de augustus en Capri, así que vamos a ver cómo va nuestro día y luego entonces nos regresamos para Nápoles porque mañana tenemos nuestro vuelo hacia Barcelona, así que vamos a ver qué tal nos va en este día en Capri y acompáñanos. Bueno, obviamente Neisha no puede estar aquí porque esto es de buena persona, pero ya estamos subiendo hacia el Monte Solaro, aquí en Capri, en el Sherliffe, en la sillita y la vista obviamente de Capri, del mar e Inquero, así que seguimos compartiendo la de cómo se ve esta vista. ¡Gracias! 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 Bueno llegamos aquí a la Villa de Saint Michel y ahora las vistas son... ¡BELLAS! Es increíble como Ellen. ¿Qué años fue que vive aquí? Final de los 1800, principios de 1900, era un médico... un médico sueco que se hizo famoso aquí en Italia, Capri... y tenía esta villa bien humilde, tú sabes... y con esta vista espectacular que ven aquí atrás... No, no yo... ¡Eso! La vista es increíble y se puede ver así Marina Grande... una pequeñita playa que está por aquí cerca de Marina Grande... y entonces la vista hacia Capri... esta Villa de Saint Michel está en Anacapri... así que si quieren venir para acá... tienen que venir a Anacapri... la entrada fue 8 euros por persona... pero nada, la arquitectura es bien interesante... te he dado un tour de la casa... que conservaron bastantes cosas antiguas, ¿verdad? como... que fue lo que vimos... algunas de las cosas que vimos... la cocina en la India... la cocina... eh... vimos también en los cuartos... así que... pues... es como un museo... y probablemente es acceso a unas vistas... espectaculares... y unos jardines... hermosísimos... que pues... han estado viendo... aquí durante el vlog... así que... vamos a seguir esperando un poquito... y luego vamos para Capri... para los jardines de Augusto... que es lo otro que nos falta aquí... en Capri... así que... nos vemos... ahorita... estáis... Gracias por ver el video. 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 Bye. Arrivederci. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.